1 2 3 1 5 7 7 7 8 9 10 10 11 12 13 15 16 15 16 15 16 16 16 18 19 20 21 22 22 22 22 25 25 27 26 de la movida. El dueño. Ay, bueno, pasen por acá. ¿Cree que le decían el rey? Como una majestad. Pase, majestad, pase. Muy amable, muchas gracias. El rey del dueño de la movida. Claro. ¿Y a cuántas se movió usted? ¿Cómo va? Perdón, perdón. ¿Cuántas inventó? ¿Cuántas estrellas descubrió, digamos? Eh, muchas, muchas. ¿Le puedo dar una lista? A ver. ¿Le puedo...? No me acuerdo en este momento, disculpenme. ¿La Jolie se encuentra? ¿La Jolie? Sí, está en la sala de ensayo. ¿La podría llamar? Sí, la llamo. Tengo intercomunicador con la sala de ensayo porque es tan grande este lugar que... ¡Llegó la víctima! Ahí vienen. Ahí vienen. Usted sabe que las divas se hacen esperar un poquito. Entiendo, entiendo. Ya se le esperó. ¡Hola! 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 ¡Yo soy la representante de la Jolie! ¡Encantado! ¡Viva Suárez! ¡La nueva cara de la movida tropical! ¿Verdad? La cara y el cuerpo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Obvio! Pará un poquito porque no podés ir tan rápido a entregarte así. Comportate como una dama. ¡Ah! Tarda unos cinco minutos entregarle el cuerpo. Este... Me gustaría contarles un poquito la idea. A ver. Creo que vamos a hacer mucha plata. Digo, vamos a hacer entre todos, ¿no es cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Pero antes tenemos que hablar de las condiciones. Por supuesto, por supuesto. Las condiciones serían 50 y 50 en las ganancias y en las pérdidas el 100 para ustedes. Yo me quedo con el 100 de las pérdidas. El 100 es el 100. Me parece, ¿no? ¿Y quién te da 100 últimamente? Nadie. 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 Me gustaría hacer una prueba. ¿Cómo no? Pruebe lo que quieras. No, a la cantante Jolie, como cantante. Tenés que cantar, Jolie. Que están llamas. ¿Esta qué le pasa? No sabe las bolas que tiene. Sí, Y cuando la escuche, usted se las corta, las bolas. Perdón. ¿Podrían hacer una probita? Vamos a hacer una prueba. Bueno, entonces yo, cuando te digo tres, arranca. Sí. ¿Por dónde querés? ¿Acá? ¿Acá dos? Acá está bien. ¿Acá estás bien vos? Lo que me decías, sí, por favor. Bueno. Perfecto. ¡Listo! ¡Tres! Hermoso, no sé. ¿Qué es esto? Sí, yo creo que cantaste. ¿Qué cantaste, Sholi? Yo no la... ¿Qué puso? ¡El CD de Pavarotti en la cajita equivocada! Bueno, qué sé yo por qué me mirás con esa cara de loca. Yo por ahí, son todos iguales. Zulma, yo me puse ahí. Por favor, ve, avísame ahí. ¿Qué es lo que me puse otra vez? Perdón, no, ninguna otra vez. Esto es una falta de respeto, señoras. A las tres le estoy diciendo. Me tomé 14 colectivos para probar una prueba, para hacerles una prueba. Y ustedes me pagan de esta manera. No, pero yo, con ella, yo no tengo nada que ver la de la representante, la Zulma. Yo se lo hago, yo soy el truco perfecto lo que me ponga. Pero, por favor. Pavarotti, reggaetón, Pavarotti. ¿Cómo va a ser un reggaetón? No coincide lo que canta Pavarotti con ese movimiento. Señora, por favor, va a ser una academia y aprenda a cantar. ¿Y usted? ¿Cómo? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Si no tengo nada que ver, yo especialmente tengo la sala de ensayo. ¿Qué sala de ensayo? Son tres mentirosas. ¿Eh? Estafadoras profesionales. ¡No! ¡No! ¡No entendí algo! ¿Qué? ¿No voy a ser una estrella famosa? No, no, espera, espera. Nadie, nadie, nadie empezó sabiendo, ¿eh? Escúcheme bien. Una cantante consagrada. Sí, ¿qué? Si a una cantante consagrada se le saca la voz y el talento, ¿qué queda? ¿La Yoli? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!